En el día de ayer, Eliezer Molina fue arrestado allá en el condominio Sol y Playa por la policía por alegadamente haber violado una orden de acecho. ¿Qué pasa? Tras seis horas de haber estado arrestado allí en una de las cárceles en el cuartel, lo sacan libre y pues no encontraron parece que nada para tenerlo allí. En la mañana de hoy en el programa de Rubén Sánchez, temprano en la mañana, Eliezer fue de invitado. Bueno, estuvo por el vía telefónica y allí le dijo al comisionado de la policía que era un descarado, que era un inepto, que era un corrupto, entre otras cosas. Pero lo mayor que llamó la atención fue que le dijo que era un pendejo. Así que yo no me lo estoy inventando. Vamos a verlo por aquí. Vamos al video. Vamos allá. Sí, pero claro, como vieron que el pueblo está fiscalizando, pues vamos a arrestarlo sin fundamento alguno, pero los arrestamos, los intimidamos y los sacamos de ahí. Pues usted conmigo se jodió, comisionado. Nosotros no tenemos miedo ni a usted, ni a sus informados, ni a su jefe, ni a nadie que atente en contra de este país. La agresión contra el medio ambiente acaba. ¿Usted entiende eso, comisionado? Vaya entendiéndolo, porque me vas a tener que arrestar mil veces. Eliezer Molina, gracias por estar con WCACO. Gracias a usted y comisionado, usted es un pendejo. Ahí está. Le dijo que no prácticamente, que no servía, que no le tenía miedo, que lo podían arrestar mil veces, a lo que pues ya es uso y costumbre, porque Eliezer ya se ha buscado como 30 órdenes de acecho. Yo no sé. Este hombre está haciendo récord en estas órdenes de acecho y ya usted ve que le dijo al final al comisionado de la policía que era un pendejo. Dicho por Eliezer Molina, yo les llevo a ustedes lo que se dijo ahí esta mañana en el programa de Rubén Sánchez. Así que mire, opine, déjeme su comentario si usted está de acuerdo que el comisionado de la policía es un pendejo o no es un pendejo. Así que nos vemos en el próximo video.